¡Hola! Estamos aquí buscando un tesoro que desenterrar Mientras estos... ¡Ah! ¿Uno para desenterrar? Sí, tío Aquí... Busca por aquí, que lo tienes que tener aquí A ver, espera que voy Mira, ya lo he encontrado ¡Eh! ¡Escucha! ¡Es uno nuevo! ¡Aquí estamos! ¡Combatiendo estos malotes! ¡Qué bueno, niño! A ver ¿Dónde lo habéis enterrado? ¡Ah, ahí está! Pero que es nuevo Nunca hemos tenido uno de estos, creo ¿Un qué? De estos tesoros ponía como nuevo No sé... Caja de... no sé qué Caja de... Cafres de marinero Yo creo que sí que hemos tenido de estos ¿Estos barriles los has visto? No, míralos tú Vale ¡Hola! Veinticuatro... Vale, esto es un barco hundido, eh Sí Veinticuatro tablones de madera Veintiocho bolas de cañón Esto es un barco hundido Venga, vamos para allí Sí, sí Esto es un barco hundido Uy, y un tiburón que tienes al lado ¿Dónde? Al lado, al lado Me voy... me voy a recargar ¡Ja! Yo voy sin balas Tiburón asqueroso ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me da? Que me estaban dando... Estaban mordiendo tiburón Mira, sale otro esqueleto Detrás tuyo Voy a ver si... Recupero un poquito de balas Muy bien Puto... Puto tiburón, eh ¿Está por allá aquí? ¿Dando mal o qué? Me lo he cargado ya Ole Vale Vale ¿Cómo van los barris esos? Voy a tope Y ahora voy a... A descargar todo lo que tengo Me molaría acercar el barco, la verdad Vale Lo acercamos Un poco coñazo, si no Parece que ahí detrás había más cosas O sea, es que es básicamente como si hubiese de todo Pum En plan de tomar Y coger Todas las balas de cañón Que queráis Y a disfrutar Y a disfrutar, sí señor A ver, lo que voy a hacer es subir la vela Ajá Todo el máximo Oh, me va súper bien el fuego ahora, tío, eh No sé si es porque no he tocado nada Pero me va genial Igual con la nueva instalación Hombre, no, que es que es igual, que es... Pasa que la habrán optimizado también Que es normal Alright ¿Cómo se guarda la arma? No me he acordado ya Del triángulo Bueno, en tu caso... Teclas Joder Que todo dice el tío Que también iluminado Hombre, pues cómprate un mando Y entenderás lo que es un triángulo Pues baja una vela cuando quieras Que baje una vela, voy Un poquito, un poquito solo Un pelín Una... una... mejiña Ya Hola, hola, demasiado Alright Creo que he visto un barco hundido al fondo Sí, bien, pero vamos Yo que quiero coger todo eso Es que hay un montón de balas de cañón De tablones Digo, buh, o sea, plátanos Me da igual porque se consiguen más fácilmente Pero... Tanta bola de cañón no había visto nunca Vale Alright Ahí vas bien Tres barriles Son cuatro, creo Vale Páralo ya Páralo ya Cabrón Y se tira Hostia que pago Hay un montón de cosas, eh Claro Ey, siguen siendo los esqueletos Qué locos Ala A doble Pero no te escondas, putito Son dos barriles De bolas de cañón Y uno de Maderas Vaya barriles buenos que hemos encontrado Siempre entró al revés Al barco Luego hay como una cosa nueva Que son como sirenas Hay ahora Malas Sirenas malas que te atacan No, como estatus de sirenas Que si las coges te dan algo No sé Hay que mirar Un poco las novedades Pero había algo, sí Vale Ya solo quedan seis tablones Y creo que una bala de cañón No, no Quedan más Muchísimas más balas de cañón No Yo he cogido diez ahora Abajo Tienen que ponerlas ya Abajo a la derecha Y luego el de la izquierda Abajo a la derecha Sí, porque hay dos barriles de cañones Y luego Vale, este está vacío Este queda una Ah, pues sí Sí que quedaba una solo Y tengo seis Vale, falta un tablón Voy a mirar estos barriles de aquí Pesaditos que estáis los esqueletos hoy, eh Por Dios Vacío Cuatro tablones más Aquí tengo plátanos Y uno ¿Y aquí qué hay? Nada, no hay nada En la isla de la abundancia Aquí hay tablones, tú Ya, pero voy a tope Llevo cinco Let's go, let's go Vámonos A hacer una aventura De las buenas Sí, sí Bueno, llevamos 110 balas Yo creo que con eso Más o menos aguantamos O sea, un round Sí, tablones tenemos Un montón y 70 Tenemos en realidad Sí 110 balas de cañones Hostia, aquí hay 10 más Sí Creo que se pueden poner O sea, se pueden hacer Varios lotes Vale, vale Vale Pensaba que no se podía hacer eso Vale Vale ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con lotes? Que puedes hacer un espacio De 99 balas Que es el máximo Luego de los espacios Ah, sí Yo supongo que todos los cuadrados Que te salen Sí, sí Pero que no lo sabía O sea, que puedes ir Un cargado de balas Vale ¿Ya sabes A qué rumbo hay que coger? No, porque no tenemos Misión puesta Bueno, hay una misión Ya, pero esa misión Es de Chichinabo Pues entonces Yo es que no tengo Misiones A poner Pues botamos una Vamos abajo Venga A ver, que te boto una Bueno, hay una Que son cuatro calaveras Pero Estas yo creo que va a ser ¿Son de las buenas? Esa va a ser la buena Uf Una calavera La señora Paulita Que no se da cuenta Que estamos grabando Pero Tío Pon las velas verdes Copón A ver A ver Que bandera ponemos Que bandera ponemos Eh Que bandera ponemos Que bandera ponemos ¿Qué...? ¿Qué...? QuChichín Q Tomo, arigatou, gozaimasu. ¿Qué pasa? Estoy buscando Shady Shores. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Dónde estamos viendo? Pues hay que ir hacia el sur. Hacia el sur, como los árboles del bosque negro. ¿Qué pasa? Ah, capitán, vale. En Fletcher Rest, vale, en Fletcher Rest. Joder, tío, es que es que antes que esta isla, tío, para encontrar a un puro capitán. Bueno, venga. Ahora damos un par de vueltas y ya está. Vale. Aquí va al sur. Vamos a poner la bandera. Esa, esa. De la alianza. ¿Te parece bien? No sé para qué. Si son unos hijos de puta en este juego, o sea que... Jajajaja. Literalmente. Vale, se hace al otro lado completamente. Es al sur, al sur. Aquí era el sur. Sureste, más o menos. Qué bonito es el mar. Cuando puedes beber un poquito de ron. Mira, aquí hay un barco hundido. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Barriles, barriles. ¿Qué es barriles? Barriles o barco hundido. Barriles. No, barriles no. Si van a tope, por Dios. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres que mire arriba si hay barcos hundidos? Súbete si quieres. Vale, me subo. Ahí va. ¿Sabes quién viene ahora, Jero? ¿Sabes quién está llegando arriba? ¿Quién está llegando arriba? No sé. Señoras y señores, ha llegado a su calle el avistador. Aquí está el avistador. Tururú, tururú. Eh, ya lo echabas de menos, eh. Al avistador. Ah, y el avistador. Madre mía. Tururú, tururú. Vale, un barco hundido a la derecha. El avistador ha funcionado. Una vez más. ¿Hay un barco hundido a la derecha? A la derecha. Barco hundido a la derecha. ¿Cuánto? A la derecha. Pues a dirección entre PP y Vos. Ahí. A la derecha. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Enfrente. O sea, recto. Todo recto. Estamos al lado. Todo recto. Tururú, tururú. Contraten los servicios del avistador. Barato. Eficaz. Y bonito. Hermoso, diría yo. Vale, deja las velas así y ya está. Vale, ya lo veo. No, no, así no. Hay que subir las velas. Que no, no. Echamos ancla y está. Claro. Tururú, tururú. Estamos ancla y está. Yo lo haría así. Vale, pero gira un poquito a la derecha. Ya te gusta ese barco, eh. Jijijijiji. Jibri, jibri, jibri. Estrearnos contra él. No, voy a descolocarnos ahí porque la apertura estará por ahí. All right. ¿Preparados para soltar anclas? Sí. Pues... ¡Suelta ancla! Tururú, tururú. ¿Cuál está? Todo. Justo, justo por los peletes de... Mira, ya veo una calavera ahí abajo. Una calavera de las que brillan... Bueno... En la oscuridad. En la oscuridad no, pero... Es sao cuando se pone. Esto es una mierda de que... Uff. Ahora coge el aire aquí. Tururú, tururú. Que me lío. ¿Dónde estamos, señora? ¿Dónde estamos, señor? Ah, por cierto. No sé si es por un momento, pero han dicho que ahora hay muchos más tiburones en el agua, eh. Eh. Calla, cojones. No me digas esas cosas. Son bastantes más ahora, o sea... Hostia, hostia, hostia. Pues yo me voy de aquí echando hostias. No, no, no. Que hay que buscarte solo. Ya encontró la calavera. Está en el barco. ¿Yo la he encontrado? Sí, yo una y ya has encontrado otra, tú. Mira. Vale, pues hay que seguir. ¿Has bajado hasta abajo al todo? Eh, sí, tío. Pero después de esa información que me has dado, creo que voy a... A velar por tu seguridad. A velar por mi seguridad, desde luego. Mira, aquí hay bolas de cañón. Vamos, vamos, que deja a su compañero aquí. Yo que he encontrado dos bolas de cañón mágicas para él. Todo bene, todo bene. Y lo deja tirado. Benedito, V, X, palito. Vamos. Trabaja, umpa, umpa. Que para eso no te pago. Prrr. Gime, gime. Sube tesoros. ¿No se te ve? Un momento, un segundo. ¿Estás por ahí vivo? Uy, que está contestando un mensaje. Oh, pues sí que aguanta la respiración. Yo, sí, es que mi jugador es bastante power power. All right. Pues entonces no he visto nada. O voy a volver cargado, no, lo siguiente de todo. Estás flipando, eh. Aún no he muerto. No, no, ni sales, ni nada, ni se te ve. Sí, sí. Está la cosa guay. Tengo un truquillo nuevo. ¿Qué truquillo? Ah, un sitio donde se puede respirar. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, tiburones. No, no hay tiburones. Sí, sí, sí que hay, sí. Sí, me metí un balazo. Sí, 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 sí. Que sí que hay uno. En el otro lado del barco. Vamos, vamos. Que sí que hay un tiburón. Míralo. Que sí, mira. Ah, sí que hay, sí que hay. Lo voy a matar. ¿Eh? Lo voy a matar. Ven con papá. Toma, de un headshot. Hombre, ve. Sí, se mata tiburones. Iba un poco tocadito. Joder. Macho, tú es cuando te metes en el agua. Miras al fondo, que no hay nada, tío. No, no, yo paso de drogas. Da un canguele guapo, eh. Venga, a ver cuánto duras hasta el fondo. ¿Quieres que cuente? Nah, yo ya he subido. Venga, vamos al siguiente tesoro. Lo, 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 lo. Es que tú te imaginas que se nos funde el barco aquí y empieza a ver tiburones y sale de abajo el megalón y nos come. Eso yo sé que tú te da un yuyu que te cagas. Sí, ya sabes que mi fuerte... Mira, ahí hay una raid. Mira, hay una raid. ¿O me ha aparecido por una raid? Sí, allí. ¿Dónde? Ya, fondo. Bueno, dirige a usted, comandante. No, yo me voy arriba a seguir evistando tesoros. Tú eres el capitán. Yo no. Sí, sí. Tururú, tururú. Tururú, es en plan de... Brazúa, brazúa. Tururú, tururú. Es en plan de... Venga, maneja tú, que mi brazúa. Con brazúa. A ver, hay que ir al sur Sí, a ver Cómo vamos ¡Hala! Hemos ido de curso un montón A ver, hay que ir al Sureste Vale, esto de la derecha no es un puesto comercial, ¿verdad? No, no Ah, pues Ahora creo que sí, ¿eh? ¿Quieres que voy a entrar en Gemón? Sí, sí, yo vendría ya a las calaveras por si acaso Y el cofre, el tesoro Pues venga, vamos ¿Bajo? Sí, sí, baja Si sale un megalodón hay que matarlo sí o sí, ¿eh? Sí o sí Sí o sí porque, vamos Nos da dineritos Dineritos, 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 dineritos ¡Tovt, tovt! ¡Danos dinerito! ¡Denos dineritoooo! ¡Lololololololololó! Pues está avanzado, sí señor Acabes que me acordaba de ese que está ese banco ahí ¿Ha visto el avistador? El avistador El avistador Tendrá que echar el ancla cuando... Me digas Me digas Sí Pues... Acerca el barco un poco Eche usted el ancla ya, ya, ya Acerca el barco Ya lo ha acercado, tío No ves, cómo está de cerca Guachi Pasa que ahora ya meterte un pelín Te da yuyu, ve No, no, no Madre mía, en cuanto le hizo Lo de esto ya ha visto Ya ha visto el tiburón que ha salido Ha dicho Puto enano Puto enano Puto enano San Vamos a Mordor Andando Claro que sí Puto enano Vamos No sé si ha sido tú o yo Yo creo que ha sido la calavera Yo creo que ha sido el cofre ¿Tú crees que ha sido el cofre? No lo sé, tío Lo estoy dudando ahora A ver Lo que salga segundo Yo creo que la otra calavera ya no sale O sea, la calavera que has entregado Tenía muy buena pinta Sí, esa es de las buenas Por lo que más experiencia de las dos Pues estoy cogiendo Experiencia y dinero Yo estoy cogiendo, tío Más bolas de cañón y más de todo, ¿eh? Sí, sí, coge, coge de todo Full de todo Full de Estambul Toma, Rita Oh Me esperaba menos, ¿eh? Get me, get me, get me, get me ¿Qué me das? Esto Desde luego Esa calavera ha sido como cuando hacemos las misiones Uy Arcenso De nivel 30 En el 25 Ole El del 35 Un montón de misiones están entrando De estas de... Cazador místico De 120 Hay un montón de plátanos aquí, ¿eh? Igual coge una misión de las nuevas O que de nivel 30 Venga Pero esas no son de fuego, ¿eh? Elige uno, dos o tres Tres Vale Estoy con tus monedas Apago las putas luces aquí, tío Ahora O sea, yo que no veo un cagao Cagao Cuidado, es que apaga las luces y no se ve Jue puta, malparío Hola Al otro Ahí, sí, señora, tope, ¿eh? Al patrón se le respeta Cueño Mamabueo Hostia, ¿hay tiburones aquí? Me cago en diez, chaval Ojo al volver al barco, ¿eh? Parece que te huelen, tío Sí, 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 sí ¿Dónde están esos bellacos? Al lado del barco, dando vueltas, además Es que es brutal, me he quedado flipado ¿En serio? Es que sí, que sí De cuidado, ¿eh? No, que no es coña, José Que no es coña Que sí, no sabes que me río y tal Pero no, no Pues el barco está un poquito lejos Ay, por Dios Oye, estoy cogiendo más plátanos y más de todo, ¿eh? Pero yo aquí no veo nada ¿Nichiburrones? ¿Nichiburrones? ¿No? ¿He visto uno pasar? Hello A ver, ¿qué tenemos aquí para comprar? ¡Oh! Podemos poner... No, este no me mola Este está muy chulo Bueno, el casco de lobo más rufián El de cazador mola mucho Ah, mira Qué guay Dentro de... Con 500 de oro más Puedo coger el mascarón de cazatiburones Sí Vale Que... Pues nada, ya Vengo full otra vez de todo Jodo, vamos a tener... A tope de todo ¿Qué haces, tío? Ja, ja, ja ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Bueno, ¿qué? Nos vamos, pues Venga ¿Vamos a la misión esa? Sí La de Rubi's Falls Lo de Forsaken Fletcher Resk Fletcher Resk Es el Fletcher Resk ¿Dónde está? Ah, vale Aquí Va, aquí Dirección Sud-este Venga Dirección Sud-este Empuja 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 Eso me dijo ella ¿Y pusiste bien la lavadora? Empuja el carbón Ya sabes que Tampoco es bueno apretar Porque si no La puerta no cierra Y el jabón El jabón hace luego pelotillas La, 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 la La, 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 la La suelta ahí La, 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 la Lo, 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 lo Ay, Dios mío No, ahí está Las velas podrías ayudar un poquito, eh Sí, estoy en ello Sí, subes a tocar de la cofia Pero bueno Hostia, estos avistadores Macho Como se nota Que Que me ven muy bien Se tienen que centrar en su trabajo Sí, sí, sí Madre mía Por eso les da igual los tesoros Como les pagan en B Sud-este Por favor Sud-este Estamos en la sud-est Estamos yendo sud-este Muy bien A la derecha tenemos barcos Tres barcos Barcos de verdad La Rave Cinco barcos No, tres La Rave Vamos a la Rave A la derecha 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 Movemos para Rave Estoy girando Pero que no es inmediato ¿Oyeron? Estos puestos chiquititos A ver que No sé qué coño son Pero son un montón de velas Igual son barcos piratas No lo sé Me has dicho girar todo, eh Sí, 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 sí Son dos barcos Dos barcos Dos barcos Espera, que es que no me da tiempo A sortear esta roca Bueno, ¿es un barco solo? ¿Qué es eso? Son dos barcos Son dos barcos piratas, tú Ah, no, no, no Es uno Un barco, un barco pirata Hostia puta, tío Primero tres Luego dos Luego uno Es que los mato con mi catalejo Venga, vamos a por ellos ¡A por ellos! Ya estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Creo que es para el otro lado, caballero Gracias Vamos, vamos, vamos Voy a intentar coger un poquito de viento Por su permiso Vale Esas mierdas de luces rosas Un barco pequeño Un barco pequeño también Esas luces que veo que es como una llama de colorines Eso tiene que... ¡Ah! ¡Qué bueno! Aquí hay un montón Nos pasa un montón de barriles Va, pero da igual Vale, enfrente tenemos un barco pequeño Y a la derecha el barco de los esqueletos ¿Qué hacemos? El barco de los esqueletos Y estamos al lado de la isla del esqueleto, jefe Tenemos tres opciones Es esta Es esa que está quemándose No, es a la izquierda Oh, igual sí A ver No, no, no Es de VV, no Porque es volcánica Eso no es territorio Es a la izquierda Habría que ir todo hacia el este Yo no veo, Nacho Ni un solo barco Venga, giro al este Pero que no veo ningún barco Se ha ido para la derecha Pero para... Pero nosotros vamos a la raíz Ah, ¿quieres ir a la raíz? Nosotros vamos a la calavera Me dices Vamos a la raíz Digo, vale No, te decía el barco ese Que estaba viendo ahí Pero es que ya no lo veo Yo no veo ningún barco Pues había dos Sí, míralo Está... No, ese no es Yo no veo ninguno Veo un barco hundido Eso sí ¿Dónde? Veo un barco Pues, eh... A la izquierda Giro a la izquierda Por favor, caballero Mira, aquí hay un bote de remos No, olvídalo No vale, ponca A la izquierda A la izquierda, caballero ¿Qué pasa? Que yo no estoy viviendo el timón Pero, ¿pero qué? ¿Dónde estás tú, pues? Ah, vale En el ancla Pero no dejes el timón girando ¿Llevamos una roca, cacho loco? Que no estaba girando Está en línea recta Que no, que está girando, tío A la izquierda A la izquierda tenías un barco hundido Vale, pues estoy girando Ya no lo veo aquí abajo A ver, recto Endereza, endereza, endereza Endereza No veo Endereza A la derecha Ya lo veo A la derecha A la derecha Vale A la derecha Vale, creo que ya lo veo Vale Ahora Ve enderezando poco a poco Vale, ahora totalmente recto Perfecto Dereza, recto Recto Y ya está Déjalo recto Ahí está Muy bien, horizonte Rango 2 de avistador Vamos directos a él Y ya toda pastilla Además Vamos Un poquito A la izquierda Podrías ir Expropiese 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 Mira, aquí hay otro barco A barriles No No, hay barril Obviamente Ve a gaviotas y dice ¡Ah, barco, barco! ¡Ah, barco, barco! Es que La gaviota Te pierde la gaviota José Esa afición que tienes por la gaviota No es sano No es sano No es sano No es sano Vale Gira un poquito a la izquierda Vale Buah, soy la hostia Soy la hostia, tío Pero tú Has girado Y ahora estamos a tomar por culo El barco ¿Y ahora quién se mete ahí? ¿Tú? Me has divertido Esto es un consorcio De dos personas Venga Al agua para todos Venga Uy, que está muy lejos No, no Quita, quita Que lo acercamos un poco Que no Venga Métete en agua Vamos Joder Vamos, venga Yo te protejo Tengo el trabuco Tranquilo No hay moros Pelacos Venga, vamos allá Ay, Dios mío Puta mierda Puta mierda Corre Cuanto antes entres en el barquico Mejor Ah, se ha catascado Y arriba tienes para Mira, tienes un Puedes respirar aquí Ya tengo una calavera ¿Sí? Sí, he visto un tiburón Espérate Pues Espérate que te ayudo ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestro barco? Allí Me voy corriendo al barco Yo no te veo Ya estoy en el barco Llegando ¿Dónde está el tiburón? Abajo Muy abajo ¿Muy abajo? Sí, sí, sí Bueno Ya voy a entrar A ver ¿Y si hay por ahí algún tesoro? ¿Alguna calavera? ¿Qué estoy cogiendo? Es que yo cuando bajo Me disfruto Tomo mi tiempo Voy viendo lo que puedo encontrar Lo que puedo recolectar Un momento Voy a coger un poquito de aire Y Tú has cogido una calavera ¿Dices? Sí Hay un tiburón Arriba Tranquil Que ahora lo mato Yo no he visto nada más Solo queda una calavera Vale Vamos a matar al tiburón Ah, le he quedado nada Un disparo ¿Dónde está? No lo veo Muerto ¿Dónde? Ah, sí Míralo Lo ha matado Claro Yo te protejo, tío También All right Qué putos Estoy viendo Pero no veo nada más Ese tiburón que se va Ese tiburón que se va Venga, subimos Anclas Ya está subido ¿Ya está subido? Sí Venga, ¿para dónde quieres ir? ¿Bien? ¿Para dónde quieres ir? Eh, a la Pues a la misión Vale Claro Pues es todo Hacia el norte 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 Chaval Tenemos Atención al dato 170 Bolas de cañón Pocas me parece Norte 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 Y 100 Tabloides Tabloides Norte ¿Está oyendo usted, Gaviero? Sí Muy bien Y ahora pues cuando Deje ese rumbo fijado Me avisa Ya Vale Para girarte todo Enseñadme lo que tenéis Buenos días señora Buenos días señora Ahí estamos ¿Has visto que la nueva actualización Se puede mejorar ahora El ancla y los cañones? Sí ¿Se pueden ahora consumir? ¿Y el El esto de mando? ¿Cuánto lo tengo? Hostia que tengo Que tengo un 42.000 chaval Qué bueno Entre los dos tenemos ¿El qué? ¿Cuánto valían las Esto Las Las costumizaciones De barco Depende del sitio Pero más o menos Unas 45.000 ¿45.000? No Pero el barco negro Mola El barco negro Mola mogollón Claro Entonces en vez de Paeso Que ya lo tenemos Negro Yo tenía uno rojo Que me gustaba Tío Que tipo comerciante Tal Claro pero Podemos invertir En algún mascarón En algún ancla Porque el El casco No Anclas no hay Anclas no hay todavía O sea me refiero A algún ancla A lo que giras Para el ancla Eso no es Eso no hay Sí 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 Lo del ancla Claro Yo creo que los cañones Es más chulo O los cañones Eso es Porque como ya tenemos Más Si no es otra vez Ahorrar 45.000 Para volver a comprar Algo que ya tenemos Vale Pero Vale Creo que es esta isla Pero Mira a ver el mapa No No es esta isla No que no es Que no es esta isla Es la de enfrente Ah que puedes verlo Por arriba Claro Vale Si vamos recto Se ve Es recto Recto Pero cuida Que hay rocas Vale Hay que girar Vale Veo Veo las rocas Veo las rocas Es la de enfrente La de detrás De estas rocas Sí Las rocas son nuevas Tío No recuerdo Que estaban aquí Pues El agua este Que ahora tiene Un poco de color mierda Es porque Le va a haber Algún megalodon cerca Color mierda Porque se está cagando ¿No? Claro Claro Tío Pero no megalodones A ver Que dicen que sueltan Un look Bastante majo Es como una mini ride Yo lo agradezco Barriles ¿Eh? Barriles ¿Qué? Si estamos full de todo Por Dios Barriles Barriles A ver A ver A ver Mira ahí está Nuestro destino La isla bugueada ¿Cómo que bugueada? A mi es que Se me ven A ratos Sin cargar las texturas Porque las nuevas Actualizaciones No se te han cargado Tío Uuuu Es esta renderiza Esta que se ha cargado De todo Pinche no es anche A mi también La veo bugueada Sí La veo bugueada Vale Voy a girar Para dar la vuelta Y hay ya más De las que te gustan Guau Chaval Qué lagazo Uf Se me acaba de cargar Entera Sí, sí Uuuh Corta vela cuando quieras Lagazo, lagazo, lagazo Lagazo Corta vela cuando quieras Voy Espera Vale Hay que cortar vela Para dar vueltas Para ver dónde está el power este Sí Y es posible que haya un cañón Siempre hay un puto cañón Siempre Uy Una catarata Sí Eso es nuevo Qué chulo Jimmy Ahí está el pavo El pavo El pavo Sí El NPJ NPJ Está por ahí A ver por aquí Me quiere sonar que por aquí lo metí una vez Uy, que la lío Gira, gira, gira todo No Que la lío Que la lío Pero Pero Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Buena Vale, se ve un campamento por ahí La llama es a la victoria arriba Sí Que no sé qué es eso No sé Voy a subir a verlo Yo creo que vamos a tener que ir allí, eh No No abandones el barco No abandones Abandones el barco No abandones Espera, hijo mío Abandones el barco Me lanzó Saco Bueno, venga Abandones el barco Venga Abandones el barco Abandones el barco La llama Impedece Ah, ya me he escuchado Me he escuchado El Oh, oh Al agua Cae Todos los días se caen Los malditos Me encanta ¿Has visto el El de La luz oscura? La luz oscura Sí, es un Uy, esto está hirviendo, ¿no? Sí, esto creo que va a explotar Uy, wow ¿Aquí hay volcán o qué? Hombre, claro ¿Qué te crees? A ver, ¿dónde estamos? He comido En territorio del volcán, eh Oh, oh Si esto explota Si es un amago Vale, pero si explota Pues te piras Me tiro, eh Sí, sí, sí Si explota te piras Eso está clarísimo Pues es Light Uf, no sé Oigo mucho ruido Sí Me voy Adiós Me voy echando hostias Ah, pero No sale humo Ahora sí Para hablar Ah Anda, he encontrado un Nada Un Parecía que sí Uuuu Hola Hola Bueno, pues intenta buscarlos Vale, ya sé que hay que hacer aquí He cogido la llama La llama impedecer, ¿eh? Sí No me jodas Y me sale ahora a mí el Kraken, tío Y me sale el puto Kraken Y yo he muerto Y tú has muerto Pues por favor, ven aquí Ven aquí Ya, ya, tranquilo Huye, huye el Kraken Venga, ven aquí Ven aquí ¿Cómo se mata el Kraken? Ven aquí, por favor Voy, voy, voy Estoy llegando, ¿eh? No, pues si estamos muertos ¿No ves que nos va a caer? Vamos a ver Me cago en la puta, tío ¿No ves que nos va a caer? Meteorito Si está el puto Kraken Ah, que está dentro del Kraken Claro Joder, ven aquí, tío Corre, corre Uuuu Ya se oye ya Venga, macho Que es que Justo Oh Vamos allá Necesito balas de cañón Bueno, yo voy sacando agua Tú dispara Necesito balas Necesito balas Se está reparando ¿Se está reparando? Sí No veo que esté reparando, ¿eh? Hay un huevo de... Hay muchísimos agujeros Tío, venga Ven aquí a ayudar Que estoy, estoy tapando agujeros Ah, que estás tapando agujeros Vale Vale, vale, vale Que no te había visto Perdona, perdona Estoy sacando agua como un loco Yo también No podemos dejar que nos enganche Venga, venga, venga Tú sigue, tú sigue Vale No puedo que pueda Le he disparado Le he disparado ¿Qué he disparado? ¿Al qué? Al Kraken Pero... José, me cago en la puta Tapa agujeros Estoy en ello A ver Macho Mucha agua Disparad que se acerque más Que si no nos come A ver Acaba de bloquear No me deja Vale, estoy yo adentro Pero no puedo sacar agua Da igual, da igual Estoy matándolo Todo lo que puedo Vale, otro No veo nada Esto se va para abajo ¿Verdad? A ver Eh... Estás intentando A ver, espera A ver Venga, sigue Mierda Se ha hundido Se ha hundido Se cago en... Se cago en todo Oh Llenito de todo Y una calavera Me ha perdido Y ahora esto se ha bugueado Y me estoy cayendo Con el barco Tío Genial Me caigo con el barco Oh No me fue un cigarro Me cago en todo Es que ya no me jodas Justo explota eso Y sale el Kraken A la Es imposible No se puede ser tan Es de fuego No se puede ser tan No se puede ser tan ¿Qué pasa? Tío ¿Cómo vas? ¡Hablas! Hace imposible esta embarcación ¡Pupu! ¡Qué bueno! ¿Y qué más tienes por aquí, pavo? Vale, estamos en una isla de fuego Eh, tío ¿Dónde estás? Estoy llegando ¿Cómo que estás llegando? ¿No has muerto? Sí Creo que le costa un poco morir Es que está hablando con el capitán de los muertos Vale El barco se hunde otra vez Ahora mira, olvídate Olvídate ¿Por qué se hunde? Porque le ha caído Del otro lado Pues por maderas Es que es imposible Es que estamos con el ancla echado Venga, saca el ancla El juego me está Venga Levanta el ancla Buenos días, señora Todo eso es barril ¡Hola! Otro hostil ¡Uf! ¿Levanta el ancla? Sí, sí Espera, aquí te ayuda ¡Qué buena esa ayuda! Vale Me pongo a tapar agujeras Voy Si consigo bajar Estoy subiendo el ancla Hay que sacar agua Nada, nada Que se ha parado ya el balcón Vale Saco agua Muy buena, horizonte Que bien lo hemos hecho Aquí esa copa Explota Que va a explotar el otro Espera Que estoy tapando agujeros ¡Uy! Para nuestra fortuna Tenemos un bote A ver ¿Quién más agujeros hay? Ay, Dios mío Pero si es que hay 200.000 agujeros Aquí Todos los putos agujeros Está tapado ¡Ja! Todo estaba el barquito ¡Buah! ¡Tío! ¡Qué bueno! Vale, ya está Vale Bueno, hemos perdido una calavera Podemos llegar a por la calavera Hay que ir al norte Te ayudo a... Venga Ancla Pero si es que la calavera estaba... Por lo que vimos en el juego Se hunden Vale Me voy fumando tierra, ¿vale? Que es que lo tenía ahí Vale Un segundito, ¿eh? Lo, lo, lo Lo, lo, lo Echaremos crackens A o megalodones Pero no nos quitarán la alegría Y los pelos de los cojones Soy un indio Que viene por la mar ¡Turú! 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 Ahí va a explotar el volcán El volcán Muy bien, punto de partida 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 Vale, investiga a ver dónde está el esqueleto, ya estamos en la isla Ya estamos en la isla, vamos allá ¿Me tiro? No, tendrás que echar el ancla, ¿no? Eh, seguro que quieres echar el ancla, ¿no? Es mejor cortar velas solamente Vale, pues cortar velas Pero cuando veamos al esqueleto Vale Tira ahí de catalejo y demás Lo que estoy haciendo Vale, están en el centro, por lo que veo Vale, vamos allá de esa puta cueva Vale, pues cuando... Yo creo que... Ya Ah, pero vas a echar el ancla Sí, para frenar Sí, para frenar Subo velas Y subo el ancla Vale Joder Coge platánicos Ya, ahí va Ay, voy a coger el trabuco Y a ver Vas a usar tu famosa doble estrategia de doble disparo Eh... Pues no lo tenía pensado, pero... Igual sí Todas las putas No, voy a coger la... Porque si no, no lo hacía A ver, ¿qué por aquí? No, no, no Están ahí, en la cueva Ya verás Mira, que me apunto yo Pumba Yo no veo nada en esta cueva No sé, he visto por aquí Ah, mira, aquí hay... Sí, sí, sí Tenías razón Y son de los... De los oscuros Detrás, Jero Oscuro Joder Joder All right Aquí vienen más Sí Se les oye, se les oye Se les oye el tucutucutún, tucutucutún Uy, platanitos, qué buenos No los veo Vale, el barco lo has dejado... Girando Ah, pero que ha subido el ancla, ¿o qué? Claro, lo has dejado girando Ah, vale, pero no se va, ¿no? No, solo girará Bueno Los ves No, estaban aquí, tío Pues igual están arriba Es posible Sí, tiene pinta Vale, lo sigo Vale, lo sigo ¿Los oyes dónde? ¿Qué eres tú? Cuidado, cuidado Corre Vete, 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 vete Uh, qué malote es ¿Pero qué haces, loco? Con ese trabuco no se juega Qué malote Venga, va Ahí, ahí Aquí, 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 ahí Para recargar Platanito Yo creo que nos están trolleando No, es que igual ahora se generan por troll Y van del lado de la isla A ver aquí Ven, ven, ven por aquí a la cueva ¿Qué pasa, pavés? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Ven ¿Dentro de la cueva? No, 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 ven, ven, ven ¿Dónde estábamos antes, ven? Vale, voy Vale, uno menos Voy a recargar Si sigue recto Si sigue recto, ven, mira, por aquí Si sigue recto ya Es donde están Ven, mira Vamos, 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 antes de que explote esto Sigue recto, vamos Vamos, 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 vamos Cuidado, que hay uno con esto Cuidado, que hay uno con esto Esto va a empezar a flotar otra vez ¿En serio? Dale, dale, con la espada Uy, me lo has movido Vale, no sale fuego No, pero, joder, me cago en 10 Es que mierda las islas Tendría que tener más tiempo Es que no es normal, tío Aquí vienen, eh, aquí vienen Aquí vienen Vale, ya me voy yendo al barco por si acaso No, no, coño, ayúdame ¿Dónde estás? Vale, ya te veo Ahí voy, voy, voy Aléjate Vale Vamos Ya está, ya está Venga, nos fuimos Vámonos ¿Dónde está el barco, tío? Era una sola calavera, ¿verdad? Sí Sí Joder, ¿dónde está el barco? Que no lo vea Al otro lado Capítulo 2 Ahí está el barco Corre como el diablo Corre como el diablo Que esto va a azotar Uff Tienes recibidas ¿Cómo vas? Corre, corre, corre Que tú puedes correr más que yo Que yo puedo con la calavera Corre Voy de la al lado Menos mal que hemos subido el esto El barco se está alejando Lo cual es bueno Y a la vez malo Vale, voy contigo Vale Esto está tranquilo de momento Se está moviendo, pero Estoy ya casi casi en el barco Capítulo 2 Si completamos el capítulo ¿Qué coño pasa? Llegaremos al capítulo final Se están gerando nubes Vale, pero no Pero no sale de ahí Me oigo a caujero Tiene aquí el barco Si, si, está Si es que nada más entrar Has recibido Tienes locos Vale, ya estoy Uff Lo que pasa es que ahora vamos Sin nada de reservas No, hombre Tenemos las básicas Vamos a ir a Flintluck Península Vale, abajo, al sur Justo al lado Vale 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 Hostia, que manía Con girar el barco El este Y dejarlo aquí Eh, pero que ha salido Vale Vamos al sur Yo tengo cuatro barras de cañón A esa isla Uy, esta canción es nueva Se avecina el megalodón ¿Dónde? Ya verás No, no, no megalodón No, piratas Me cago en su puta madre Dispárales No, no, no Que no te hacen nada Si no le disparas ¿Ah, no? No, mira, no Se van ¿Seguro? Sí, 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 sí Me cago en diez ¿Cómo está este puto juego de cambiado? Aunque les ha disparado Igual se han vuelto hostiles No lo sé Me gustaría meterme Ahí no habrá tesoro Si me meto ahí dentro Yo creo que sí ¿No te los quieres cargar? Eh, es que no tenemos balas ¿Quién dice que no? Que no tenemos balas Que tenemos quince 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 y quince Tenemos cuarenta y cinco balas Lo que tú quieras Vamos a por ellos Mira, claro Bueno Vale Me han disparado Y estoy bailando O sea Vete Eh No puedo Contra él, contra él Contra él, contra él No me puedo mover ahora Intenta reparar Sí, pero es que no me quiero estrellar Contra la isla Vale Ya reparo yo A ver ¿Dónde nos han durado? No nos estamos yendo a ninguna isla, ¿verdad? Yo creo que no Vale, ya está Preparado Oh, pero que puta locura es esta de los botones Tu gira ¿Viste a girar el barco entero? Espera, ya voy No lo dejes girando No, no Si no les dejo disparar Que es diferente Me estoy cargando A los que vienen A los cañones Vale Vale Aquí estamos de puta madre Vale, venga Mira, mira, mira Mira ese jefe En cuanto segunda Echa la enclaje No, no tengo Puta mierda, tío Que no puedo moverme abajo Yo me cago sin balas Hoy quiero otra vez a por ellos A ver, venga Y... Joder Joder Coño Estoy sin vida Joder Y me tiran una mierda Para bailar Bajar a parar Bajar a parar Que estoy bailando Vale Pues nada Y voy a morir Porque no tengo vida Contra el barco de ellos Tengo que bajar a por Vida Tenemos un cojón de brujeros Tío A ver Hay que girar todo Porque es que no puede ser Intenta reparar Que voy a maniobrar Para que no nos den Vale Quédate todo arriba Vale, sí, sí, sí De todas formas Si quieres saltar ahí Al abordaje Yo... Eh, tenemos la calavera Ah, vale Es la calavera Que acabamos de coger Bien Eh, se están hundiendo Se están hundiendo Se están hundiendo Sí, no Es que les hemos metido Un montón de... Repara todo lo que puedas Ya está Ya está reprado todo Vale Vale Se están hundiendo Y mucho, creo yo Sí, 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 sí Vale, voy a reparar Los han dado Un momento que los estoy Intentando Llevar A bailar Uy, hay que sacar agua Tranqui, tranqui Me estoy... Los he dejado Que vayan hacia... Vale Vale, maderas, maderas, maderas Quedan dos maderas solo, eh Aparte de las cinco que tengo Vale, pues entonces... Hay que matar o morir Matar, morir o abandonar Tú decides Ahora les está cayendo Del volcán Bolas de fuego Vale Vale, y nos están persiguiendo ahora Pues habría que encaramarse Contra ellos Contra las balas Y meterles fuego a tope Nos quedan dos maderas, dices Vale Sí, yo tengo Tres o cuatro más Venga, carga los cañones Voy ¿Qué hacemos? A por ellos, a muerte Dios que lo... Muerte Vamos a la calavera, eh Como quieras Si los teníamos bastante jodidos Ya Sí, pero no sé Vamos a girar, pero... Maderas no tenemos Si nos atacan A ver Vamos a girar, pero... Oh, buena ¿Esto no es un puesto avanzado? No Sí, es esta isla A la que tenemos que ir Vale Es que nos están siguiendo Yo no... Es que tocados Estarían hundiendo Pero si no se mete uno Para matar a los que reparan Si lo quieres intentar... Si lo quieres intentar... Mira Nos acercamos Yo me tiro... No, vamos al puesto avanzada Y... Que está aquí Todo recto, Gino Todo recto Espera, que está girando solo Claro Vendemos la calavera Y ya está Indícame, indícame Que estoy... Todo recto, todo recto Todo recto Es lo que hay enfrente Estoy enderezando Voy a coger la calavera La barca nos está persiguiendo De todas maneras, eh Nos está persiguiendo Si, si Míralos Como nos siguen Dale, dale Pues me lanzo con el cañón O sea que... Jodo Espera, espera, espera Espera, espera No puedes lanzarte Pues acércame lo máximo que puedas Y cojo tablones Si Las velas... Bueno, ya las gira yo O deja el barco recto Con las velas así puestas Y nos lanzamos a coger... Hijos de puta Como nos siguen, tío Je Si, si Vale Es esto, ¿no? Esto... Si, acércate, acércate Acércate No Puesta avanzado, si, si Si, si, acércate Vale, vale, vale Que si, que si Pero que voy con... Hostia, que voy a acercarme por otro lado Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale El barco nos va a seguir O sea que Si, nos está siguiendo Yo voy a hacer círculos Y entregar a la calavera y... Vale, ya estoy girando a tope Si, pero necesito estar más cerca Porque no puedo nadar deprisa Espera Tengo vela Vale Vale Vale, el barco está allí Si, está allí Que no sé si nos está siguiendo o no Pero vamos Que bueno Está al otro lado Vale Prepárate Si, si Ya estoy Ya estoy Al agua Gracias Gracias Venga Y pillo Recursos Ah, mira Y aquí es donde se pillan las Misiones de fuego Si Que bueno A ver cuánto nos dan Oh Muy buena ¿Cómo va el barco ese? Estoy girando a ver si lo veo Vale, aprovecha para coger una misión Vale Sí Sí Está allí Ya lo veo No sé si se está hundiendo No Vale Si quieres para... No nos sigue, ¿no? No Estoy yendo hacia ese encuentro Pues si quieres vente a la isla Y rellenamos un poco Estoy girando Estoy girando Estoy girando Que viene Jodo En cuanto me ha visto Me cago en 10 Viene directo Uff Vale, es que no me caen más cosas Voy a tope Tranqui, tranqui, tranqui Que voy, que voy Viene, vamos Como agua que pierde el viento Madre mía Uy, uy La música, la música Qué bueno Ya te decía yo Esto va a salir megalodón o algo Si es que se nota con la música Esta que han puesto tan chula Es que yo Tengo bajito el volumen de esto Uff Uy, he visto algo azul Súper raro por ahí Sí, el barco que viene Pesándome el culo Viene detrás mío Pero vamos Pesándome el culo Cosa mala ¿Ves? No Ah, mira Se para Se para Cuando entramos en la isla Se para Ah, como el megalodón Pues vente Recargamos material Y vamos a por él Venga, voy Va, mira Lo veo Lo veo, lo veo Míralo Qué puto Vale, ahí está la sirena ¿Y tú estás en el otro lado? Sí, estoy yendo hacia el puerto El barco está Como bien que salgo del área Bien O sea, en cuanto salgo del área de confort Se lanzan a saco O sea, estamos Los tenemos totalmente Con agro Bien, 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 bien Bueno, ¿te acercas o me busco una sirena? Estoy a punto de llegar al puerto El barco está girando Como para Por el límite de la isla Como para venir a buscarnos Entonces Si lo hacemos bien Igual pongo dispararles desde la isla Oh, eso estaría muy bien Aprovecha el bug Mira, mira Ahí aparece Sí, sí, sí Yo creo que puede salir bien Eso que comentas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira cómo te dispara Hijo de puta Nos dispara Sí, sí Sí, sí, sí Que está disparando Vaya que sí ¿Te vas a estrellar contra el muelle? No Soy un pro, chaval Pues la verdad que sí Está girando Vale, ya estoy Sube Vale Nos dispara Pero es como si estuviera fuera de rango Eh, es que has metido el barco dentro del muelle ¿O qué? Claro ¿No lo ves? No, el barco está flotando en el aire El barco está Estás volando en el aire Que no estoy volando en el aire Sí, sí, sí En mi pantalla sí Pues en mi pantalla Pero yo no Sí Y se ha reseteado Es que ha sido una locura lo que acaba de pasar Vale Pues yo estoy tirando el ancla Para no moverme más Qué bueno Invítame a andar ¿Que te invite a dónde? Que me ha sacado el juego ¿Eh? Que te has ido volando en el barco por el aire Y me ha sacado el juego Me ha dado un bug Pues el No nos pueden dar Qué bueno Vale, sí Sí nos pueden dar Sí No, no Sí, sí ¿Te invitas? Voy Voy Es que nos están follando vivos Espera Me tiro la isla ¿O qué? Bueno, espera Voy Voy Triculación A ver La vesía Reputación equipo Recursos ¿Cómo era esta mierda? En escape El botón que te ponga Triculación Espera Invitar amigo 1 Joder Es que sí Y se te tiene que buggear Justo ahora Me cago en 10 Chaval Confirma la invitación Invitación ¿Me oyes? ¿Me oyes? Listo ¿Jero? ¡Jerizonte! ¿Jero? Bueno Bueno Escamos ¡Jerizonte! ¡Jerizonte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde lo sacan? Pues en Steam. Lo estrenaban hoy. Es más... ¿Hoy lo estrenaban? Sí, esta semana. Y lo han pasado al 19, creo. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Además es gratuito y creo que se va a comer todo el posible. Es gratuito, Atlas. Yo creo que sí. Creo que sí, que es gratuito. Yo creo que no. ¿No? Disponible el 19 de diciembre. ¿Tú piensas que van a cobrar por ese juego? Yo no lo sé. A ver, me sale aquí, obtén acceso. E involucrate en este juego mientras se desarrolla. Este juego tiene acceso anticipado. No está terminado. Puede cambiar más adelante. O sea que se puede acceder ya. Bueno, cuando lo habiliten. A ver. Lo que dicen los mentores. A ver. Espera, voy a ir a... A la página del juego, a ver. A ver. Sí, tengo que ver aquí. No dice nada más. Solo sale en Steam. Y cada cinco días. ¿Ceso anticipado? A ver, a ver más. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el juego de acceso anticipado? ¿Opóximadamente Atlas? ¿Viene aquí? Dos años. Atlas is going to be... Going to better balance. ¿Puede ser la corrupción del juego? O sea, es que es acceso anticipado. Lo que vamos a empezar a jugar. Y es grat... Y puede que sea gratuito. No sé, eh. Igual si se hace es anticipado. Y con los que les gusta esta gente. Las perricas. A ver. Este juego es de los desarrolladores... Del Ark. ¿Es de los del Ark? Sí, tío. Este es de los del Ark. Además, creo que han usado... Igual hasta las mismas texturas. Y lo único que se han enfocado en el tema de... Del mar y... Pero... Tiene cosas muy similares al Ark. Sí. Yo veo. Creo que han aprovechado un material. Un montón de material del Ark. Y... Por lo que se ve aquí en el vídeo de Steam. Que tienen puesto... O sea, encurra un poco los barcos y el tema. Pero... La mayoría de... El paquete de texturas... Parece que lo han... Sí. Que está reaprovechado. Aprovechado. No sé. Si te fijas, hay alguna así... Sí, sí. Es el motograficio del Ark. Uy, los chaval. Los tiburones esos, tío. Cuando los veo, me acuerdo. Pero está chulo. Está chulo. Pero mola eso. Poder cazar y tal. Sí. Para hacer el Ark. Pero... En toda esta vaina, sí. Sí. Un poco para tirar un poco más el filón, ¿no? Y luego, aparte, con... Con un poco la chapuza que hicieron de optimización del Ark. Que parecía que tenías que tener un ordenador de la NASA. Para poder manejarlo en medio-bajo. Ah, sí. El Ark hay que tener un muy buen ordenador. El Ark... Creo que el Ark y el Pug... Son dos juegos que han hecho... Prácticamente... Han revolucionado... O sea, como que han obligado a comprar un montón de componentes. A un montón de usuarios. ¿Cuál es el Pug? El Player Now Battleground. El que es tipo Battle Royale. Player... Un Now... Un Battle Royale. No, Battleground. El Pug. El Pug. Sí, sí. Ese está muy chulo. Es muy divertido. Pero sí que es cierto que son dos títulos que han exigido un montón de los equipos para jugar bien. Y ha supuesto que la gente se pille un procesador un poquito mejor. Pues claro, el Pug los primeros meses te estabas jugando y se te... O sea, en el ordenador ponías ahí un bacon y se te hacía. Un huevo frito y se te hacía. Vamos. De verdad. Yo creo que si hubiese un poco de frío en la habitación era como Roberto Carlos cuando le salía vapor de la cabeza en los partidos. Ay, por Dios. Y el Arlo mismo, unos enganches enormes. Y creo que ha sido más por juegos mal optimizados que realmente por necesidad del mercado de tener que la gente revolucionarse en cuanto a comprar nuevos componentes. No hacía falta. Pues por ejemplo, te das cuenta. Hay juegos muy, muy chulos como el de Wicker 3, que es desde mi punto de vista. Tampoco es sin saber mucho. Parece que están muy bien optimizados y que puedes disfrutarlo a tope sin tener un mega ordenador. Y bueno, y si no siempre nos quedará el Minecraft. Bueno. Pues nada, yo me voy a retirar, señores y señores. A descansar. Aquí lo dejamos. Intentaremos traeros grandes aventuras las próximas sesiones. Prometemos hacer un montón de directos. A ver si fichamos más polizontes para el barco, que los tenemos por ahí. Lo que pasa es que hoy estaban un poquito complicados unirse a la misión. Y nuestras próximas misiones, por adelantaros un poco, es cargarnos a todos los megalodones nuevos. Sí. Tira el puto Kraken que nos ha jodido. Puto Kraken. Joder. Qué cabrón. ¿Ir a alguna Raif? Sí. A ver si conseguimos hacer una, tío. ¿Hacernos un barco completo? Y llegar hasta el fondo del mar, ¿o qué? Sí. Eso sería guay. Hasta el fondo del mar. Vaya. Pero bueno, ya verás. Vas a flipar cuando veas cómo te has ido volando a lo Peter Pan con tu barco. Yo lo quiero ver, a ver, a ver cómo es. Ahora te lo enseñaré. Bueno, despedimos aquí. Y gracias por vernos. Y gracias por vernos. Hasta luego. Chao, chao. Y se esquece San Falafels. Chau.